Tu me conoces, el chamaquito de las voces El que sale pa' la calle después de las doce Y en la discoteca se mandamos con roces No te pongas bruto porque tu sabes que soy un loco El chamaquito que te rompe el coco Mandando las mujeres como que me saco el loco Ya tu sabes que yo soy un maldito loco Y esta letra manito a toito yo le exploto Que lo que ya tu sabes Le voy a montar toito pa' que se pongan la pila Oye mafioso, si, di que ganguero Pero por un video el di que lo chupa entero Oye Pegaso, si, 60 libras Y ya me dieron luz que tu no mantien a tu vida Mira que lacra, con hombre carro Con la que esa oficia, esa sola que yo agarro What it is, si, déjalo ahí Le damos cloro que tu no tenes ni pa' un mavi Oye Nimo, el pegajito Porque es ma' que va que me saluda hasta el Egipto La pistola, deje ese vuelo En esto de la música yo puedo ser tu abuelo El amuleto, o sea el piti Ya estamos cloro que tu pareces que eres de Haití Papá, deje esa vaina Usted parece que es un travesti de Playboy Solo, solo quiero decirle Que esto es un deporte Y yo soy Lebron Yo soy Lebron Solo, solo quiero decirle Que esto es un deporte Y yo soy Lebron 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 El mejor, o sea, el peor Mide cinco pies y parece un menor Ja 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 ¿Quién dijo un chiste? Ponte a comediantes que tu música es muy funny No tienen piquete, no tienen el flow Hacen un toque, tienen tu control Estamos aquí, ninguno ha salido Vamos a ver quién es el primero Ponte la trila, con esa canita Y siempre afuera Ponte a mangar Ponte a mangar Tu sabes El llamaquito G-Haze Ya lo controles No hay competencia Tu sabes De los danos eh Solo, solo quiero decirle Que esto es un deporte Y yo soy Lebron Yo soy Lebron Yo soy Lebron Solo, solo, quiero decirle Que esto es un deporte Y yo soy Lebron Yo soy Lebron Yo Soy Lebron Yeah Esto ha sido una pequeña demostración Del talento que uno tiene Ja 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 ¿Oíste? Uno hace de todo Tu sabes, tu sabes No te hagan, no se haga Ay, como te dice, el tag es bloqueado, zio. Eh, padre que dicen que uno rapea. Uno comenzó arrabiando, manito. Tu sabes, que uno te embuche, da. Chao. Ha! Chío! Chío!